qué tal amigos ya ya pasamos la prueba gracias a dios ya somos campeón campeones en dos divisiones gracias se consiguió el objetivo logramos el título y aunque fue un poco atropeada la pelea fue no fue lo que yo lo que yo quería puedo decir que me siento tranquilo porque al menos yo estuve buscando el combate me siento muy bien estoy un poco con fatigado cansado pero estamos muy contentos de haber logrado está este triunfo esta meta le quiero mandar un saludo muy muy apreciable a mí a mi empresa la la empresa que me respalda empresa de promoción es amper señor fernando beltrán muchas gracias por el apoyo espero que todo esté muy bien y pues que sigamos adelante con nuestras metas no va a crear una barrete doble campeón mundial y pues gracias a dios y gracias a ustedes por todo el apoyo